Más referentes políticos, en este caso la de una concejal de la ciudad de Resistencia, Katia Blanc, quien emitió su voto. La verdad que yo estoy muy contenta, estoy feliz porque las escuelas se abrieron a tiempo, hubo mucha concurrencia de las autoridades de mesa, presidentes y vicepresidentes en todas las escuelas, que a las 8 pudieron estar haciendo la apertura para que toda la gente vaya a votar. Se está moviendo de a poquito, a pesar de nuestras altas temperaturas, esperemos que la gente venga, ejerza su derecho, ejerza su deber ciudadano, de poder elegir quién quiere que nos represente, quién comande el barco de la Argentina en estos próximos cuatro años. ¿Qué expectativas tenés para todas las jornadas? La verdad que nosotros bien, estamos muy contentos porque sobre todo queremos que sea una jornada altamente democrática, tranquila, y que todos puedan ejercer su derecho en las urnas con total normalidad. Esa es la primera función que tenemos, custodiar que todo el acto eleccionario en el Chaco sea con normalidad. Y luego, bueno, muchas expectativas, nosotros estaremos recibiendo los resultados a partir del cierre de las mesas y las escuelas en el Partido Justicialista, junto con todo el comando de la Gobernación y de todos los compañeros y compañeras. Así que contentas, ilusionadas, de poder sostener este modelo de país que proponemos, junto con el espacio, de un país inclusivo para todas y para todos, con muchos derechos, respaldando los derechos, con un Estado garantista y proteccionista. Así que, bueno, contenta, contenta de que la gente venga, a pesar de que hay ya muchas elecciones en el año, de que vengan, de que voten, de que esto sea tranquilo y de que todos podemos sostener el sistema democrático y republicano de gobierno. Yo siempre digo que nosotros, los que tenemos la obligación de leer las urnas, debemos escuchar lo que dicen. Y como vos decís, Belén, esto llega a su fin, una jornada donde nos va a demostrar qué es lo que quiere el argentino y la argentina, para dónde va, donde uno va a tener que reflexionar, qué es lo que hizo bien, qué es lo que no hizo bien, qué es lo que faltó. Y bueno, en caso de que haya segunda vuelta, nos va a esperar el mes de noviembre para, bueno, para combatir a quien sea, que toque, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucha ilusión y mucha esperanza de pelearla hasta el final y de poder el 10 de diciembre entrar a la Casa Rosada y sostener el gobierno.